El alcalde Gonzalo Pérez Jacome ha cesado a Gonzalo Alonso de su cargo como interventor del Consello de Urense. El pasado 13 de diciembre Jacome había notificado al interventor un habilitado nacional, que es el máximo órgano fiscalizador de las finanzas del Consello, que había abierto un expediente de cese para acabar con su presencia en el puesto. Se trata de una medida nunca antes vista a nivel estatal entre los interventores que han ganado plaza por concurso. Tras vencer los plazos y una vez que el interventor alegó que el Estado se mostró contrario al cese y que se dio audiencia a la Junta de Personal, se le ha comunicado el cese de su puesto. Un suceso que se produce precisamente en la semana en que se produjo la vista oral por la denuncia por acoso de Jacome al interventor. Así Gonzalo Alonso ya no será interventor y pasa a facenda, ya que es preceptivo darle un puesto de similares características. Este expediente de cese es el segundo que el alcalde tramitó entre los altos funcionarios, siendo el anterior contra la tesorera municipal María Belén Rodríguez Tourón. Gracias por ver el video.